Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a dar una lista de materiales que puedan utilizar para dibujar. Unos materiales básicos que generalmente yo siempre utilizo y pues empecemos. El número uno de esta lista se lo lleva mi queridísimo lapicero, que puede ser cualquier lapicero que sea del 0.5. Podemos ocupar también un portapuntillas con diferentes puntillas. Esto nos va a servir para utilizar y poner en nuestros dibujos tinta de diferentes colores, generando así un nuevo contraste entre todos nuestros dibujos. También podemos utilizar una serie de plumones o en este caso estilógrafos, que nos van a ayudar a poner de una manera muy diferente la tinta. El siguiente es un brush pen que generalmente utilizo para tinta. Y pues este brush pen ya no se puede utilizar para otra cosa más que para tinta, porque ya está demasiado sucio. El brush pen nos facilita llevar tinta a varios lugares, ya que podemos echarle tinta y pues ya no necesitamos un recipiente donde ponerla. Entonces es demasiado fácil y lo puedes utilizar en cualquier lugar. Por supuesto, diferentes tipos de tinta. Los siguientes son, pues ya todos conocemos, lápices de diferentes tipos de grosores. Yo tengo desde el H hasta el 6B, que pues sirven para poner diferentes texturas y una diferente calidad de línea y obscuridades en los dibujos. Es demasiado importante que tengas pues diferentes grosores de puntas para que así tus dibujos puedan tener un diferente acabado. Esta cajita que decore yo contiene una serie de sanguinas de diferentes tipos, entre barras y lápices. Esto nos va a ayudar también a que los dibujos tengan una diferente calidad de línea. Generalmente este tipo de sanguinas sale demasiado bien y a mí me gusta demasiado porque puedes hacer diferentes tonos con un solo lápiz o con una sola barra. Esta cajita es una de las más preciadas y más queridas por mí porque contiene mi paquete de acuarelas, el cual utilizo siempre para hacer trazos y también para darle color a mis dibujos. Yo generalmente utilizo un brush pen que solamente contiene agua para cuando saco a pasear mis acuarelas me sea más fácil utilizarlas y no tenga que estar cargando agua o tener botecitos con agua. El brush pen me facilita utilizarlas donde sea, entonces es un invento demasiado útil que yo utilizo mucho, se lo recomiendo. Yo utilizo la marca de Pentel y sale muy bien. La otra cosa indispensable para que puedas dibujar bien y a gusto son demasiado sketchbook de diferentes tamaños. Yo utilizo estos que son de la marca Canzon y tienen un papel que resiste tinta, agua con acuarela y son demasiado económicos y también los compro en Lumen generalmente. A mí me han salido muy bien y tengo demasiado de estos, tengo unos que son como para viaje que tienen un resortito que hace difícil que se abran y se arruguen las hojas y otros normales. Este último es de la marca Rodan de aquí de México y me salió muy bien pero últimamente no lo he podido encontrar. Tiene un buen tamaño, puede caber en tu mochila, en un horral, entonces lo puedes llevar a donde sea. Estos son los materiales que utilizo todos los días y que son indispensables para que empieces a dibujar demasiado. Lo importante no es que dibujes bien, sino que dibujes a la práctica te va a hacer que dibujes demasiado, que tengas una línea muy suelta y trazos definidos. Entonces, pues dibujen. Esto fue el video de hoy. Suscríbanse, denle me gusta, manita arriba y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.